Le voy a cantar una canción infantil Mi burro, mi burro, le duele la cabeza Mi burro, mi burro, le duele la cabeza El médico le manda una gorra fresca Mi burro, mi burro, le duelen las orejas El médico le manda que la ponga a pieza Mi burro, mi burro, le duele la garganta Mi burro, mi burro, el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca, una gorra muy fresca Que la ponga a pieza Mi burro, mi burro, le duele el corazón A mi burro, mi burro, le duele el corazón El médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón, una bufanda blanca Un gorro, que la ponga a pieza Y un gorro fresco